Santo Sonata, Santo Sonata, Santo Sonata Hoy 20 de abril celebramos a Santa Inés de Montepulciano, Abadeza. Nació el año 1274 en Montepulciano. A la edad de 9 años, Santa Inés solicitó a la comunidad de Montepulciano que le invistan el hábito de su congregación, ya que decidió consagrar su vida y alma al Señor. Fue muy dada la oración desde que tuvo uso de razón, y al parecer era una persona muy contemplativa. A la edad de 15 años, abrazó la vida religiosa, llamando la atención por su entrega sin límites. Ella, en compañía de Margarita, que había sido su maestra y guía en la vida monacal, dio comienzo a la fundación de un convento que pronto llamaría la atención por la irradiación de frutos de santidad. Fue el célebre convento de Proceno, en el que a sus 18 años ya fue nombrada Abadeza del mismo, atendiendo a todos con una profunda dedicación y humildad. En poco tiempo, obtuvo del Papa los permisos necesarios, y el Señor empezó a obrar allí como lo había hecho antes en el convento de Proceno. La Santa cae enferma a la edad de 43 años, falleciendo el 20 de abril de 1317. Señor, que podamos entregarte lo mejor nuestro. Música Música Gracias por ver el video.